Yo siento la paz. Cuando estoy contigo, siento un gran cariño. Soy la paloma de la paz, que te ayuda a iluminar un buen caminito para encontrar la amistad. No podemos insultar, ni tampoco pelear, y así conseguiremos una bonita paz. Todos somos hermanos, gracias a Dios, y conseguiremos tener la paz y amistad. Hacer un mundo mejor no es muy facilón. Yo soy una niñita y tú un niñito, pero si ponemos un poquito de cariñito, lo haremos despacito y con nuestro corazoncito. Los adultos también deberán poner un poquito, y así conseguiremos un buen mundo, y también iluminar varios caminitos. La paz es un mundo sin violencia, ni pelea, y la caridad de mi amiguito. ¡Me encanta la paz! La paz es un mundo sin violencia, ni pelea, y la caridad de mi amiguito.